En Argentina, por ejemplo, en mi país, había un dato contundente. 40% de los casos de SIDA están relacionados con el uso de drogas inyectables. Y más del 60% de los usuarios de drogas inyectables, que han sido estudiados en las dos principales ciudades del país, muestran que más del 60% tienen el virus del VIH SIDA y de la hepatitis C. No obstante, la instalación de estos programas, de jeringas particularmente, ha enfrentado serios obstáculos, particularmente en relación al imaginario social, de que estos programas pueden incentivar el consumo y particularmente, que significan una apología del mismo. El otro obstáculo es la creencia de que estos programas solo son válidos para la problemática de realidades extranjeras y ajenas, como la del consumo de heroína. El segundo obstáculo es la idea de que estos programas solo son útiles y efectivos con problemas de inyección de cocaína. Sin embargo, el uso inyectable de cocaína, con una frecuencia diaria bien superior a la de la heroína, que puede alcanzar las 20 dosis, las 20 inyecciones diarias, nos ha justamente interpelado a la necesidad de avanzar con estos programas en América Latina. Pero reducción de daños en el campo de la salud no es solo programas de jeringas. Reducción de daños es también programas de sustitución. Y tenemos una experiencia con sustitución para adictos a los opiáceos en Argentina, única experiencia en América Latina. Hay experiencias de sustitución con hojas de coca para adictos a la cocaína en Bolivia. Experiencias de sustitución con ayahuasca en la región del Amazonas. Y experiencia de sustitución con cannabis para los adictos al crack en Brasil. Pero reducción de daños implica también un segundo campo, que es el campo de lo social. Y aquí tienen un lugar clave, los daños de la prohibición. Comenzando por los daños de la penalización de la tenencia de drogas para el consumo personal. Algo que existe no solo en México, sino también en Argentina, en Brasil, en Chile y en otros países de América Latina. Existiendo todo en América Latina. La penalización de la tenencia de drogas para el consumo personal. Significa fundamentalmente el alejamiento de los usuarios de drogas del sistema de salud. Y también significa la exposición de los usuarios a fenómenos como la corrupción policial o el abuso de la fuerza policial. Es por eso que las intervenciones de reducción de daños que estamos realizando en Argentina. Incluyen no solo la distribución de equipos de inyección y de manuales, por ejemplo, que enseñan cómo inyectarse en forma más segura. Incluye no solo los manuales de inyección, pero más segura. Y este otro que hemos hablado. Luego ustedes, yo voy a pasar para que vean algunos de los materiales como el manual de inyección, de Inyección Handbook. Sino que también nosotros trabajamos con intervenciones que brindan información y asesoramiento. Acerca de qué hacer si eres detenido. Cuáles son tus derechos. Cómo evitar que se involucren falsas pruebas. Estas intervenciones, entonces, implican asistencia legal. Y también distribución de información sobre los derechos de las personas. Esto significa que a nivel micro. Estamos trabajando para reducir los daños que ocasionan las leyes de drogas. Pero que reconocemos que es necesario avanzar con un trabajo a nivel macro. para modificar estas leyes. En este sentido, en Argentina, con el apoyo de la Fundación Tides. La Asociación de Reducción de Daños está desarrollando una campaña nacional por la despenalización de la tenencia para el consumo personal. Para terminar, me gustaría decirles que yo considero que si bien no todas las personas que trabajan en el campo de la reducción de daños contra las drogas, no pueden no reconocerse los daños que la política de guerra contra las drogas. Que significa en América Latina también una guerra contra los usuarios de drogas. Si las drogas están prohibidas, las drogas son adulteradas y las drogas son inseguras. Y estos daños son estructurales al prohibicionismo. Pero en el campo de este abordaje pragmático, que es la reducción de daños, podríamos decir que lo mejor no puede ser enemigo de lo bueno. Y que si bien la reducción de daños no es una respuesta final a los problemas de la prohibición, es una alternativa en el camino hacia políticas más eficaces, más justas, pero específicamente más humanas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!